Ahí está, ahí está, tocó para Luan, 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 Luan Lo perdió, llega Ronaldinho Uy, qué penal hicieron Penal para Atletico Mineiro Penal de Lisandro López Seguramente, él quiere hacerse Uy, no, pero ¿Cómo va a discutir Lisandro? A Lisandro López lo tiene que echar además No, Braguiri fue ¿Es Braguiri? Sí, era expulsión para Braguiri Después intervenía Lisandro López No, pero sabes que lo pudo haber quebrado Descalificador lo de Braguiri Ronaldinho, pegó en el travesaño ¡No! ¡No, Traubi! Se salvó a Arsenal No pudo notar Ronaldinho como él quería Le dio con potencia Se le fue un par de centímetros encima De lo que era su objetivo, era inatajable El remate, una potencia tremenda Capetril fue así a ese lado, pero mucho más abajo Y no se le dio, ¿eh?